Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda Teresa Gutiérrez y mi amiga Claudia Guerrero. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Gracias. Excelente. Hoy estamos aquí a través de esta plataforma digital Transformando el Pensamiento y es un día muy importante. Hoy es el Día Internacional sobre la No Violencia hacia la Mujer y en todos lados se está hablando sobre la concientización y creo que eso es algo muy importante. Amiga Claudia, ¿cómo usted ve esas acciones que se dan en nuestras casas en contra de la mujer, los niños, las niñas? ¿Cómo a veces la violencia nos impacta? Y no solamente es física, sino que también es verbal. Correcto. Eso es muy cierto, Teresa, porque desde tiempos de muchos años y hasta hoy mismo se ve en todos los países. Eso es un problema mundial, podríamos decir, ¿verdad? que hay una violencia contra la mujer, contra los niños e inclusive ahora ya también hay violencia hacia los hombres. Así es. Entonces, eso es muy importante que seamos conscientes, ¿verdad? De no repetir los mismos patrones de las personas en el pasado ni en el ahora, ¿no? Porque también tiene mucho que ver no solamente los golpes, son violencia, sino también en la forma que te hablan, ¿no? Exacto. Y no permitirlo desde un principio, no permitir que te hablen, que te ofendan. Y en cuanto a cómo tú le hablas a tus hijos y viceversa. Así es. Eso es muy importante en cómo nos hablan. Eso es muy importante. Fíjese que en nuestras casas, por ejemplo, estamos acostumbrados a que se nos hable golpeado o a que nos minimicen, a que nos digan de alguna forma, este, formas despreciativas hacia la mujer. Por ejemplo, estás gorda, no vales nada, nadie te va a querer, ya con hijos, qué sé yo, tantos diminutivos que nos ponen y son tan masivamente sistemáticos que nos llegamos a creer las mujeres y eso hace que esa mujer se llegue a sentir así realmente. Claro, eso es muy cierto. Realmente cuando te empiezan a decir eso es como tu ego, te dañan tu ego como mujer, te dañan esa forma de querer salir adelante, de vivir y te vas dejando. Pero es por lo mismo porque esa persona o el cónyuge te está faltando el respeto de ese modo y no te estás dando cuenta inconscientemente, está entrando en tu mente. Claro. Y usted como mujer, Claudia, ¿qué les dijera a las mujeres que nos pudieran ver en el futuro a través de este video, de esta plataforma? ¿Cuál sería su mensaje para aquella mujer que está en su casa ahorita y que se siente de alguna forma minimizada, que se siente que está siendo opresiva, que no se desarrolla como mujer, que quiere pero no puede porque en su casa la están haciendo menos, la están desvalorizando? ¿Qué usted le diría a esa mujer? Pues yo le diría a esa mujer que salga, que salga adelante, que hay, habemos muchas mujeres afuera que estamos tratando de hacer la diferencia, de trabajar, de, en primer lugar que empiece a trabajar lo interior, porque eso es muy importante, tiene que trabajar interiormente, buscar ayuda más que nada, a veces la familia no es la más recomendable, verdad, porque no tienen esa información, pero hay centros de apoyo, hay mujeres que la pueden empoderar y la pueden ayudar, entonces tiene que buscar una ayuda, una salida a ese problema. Así es, efectivamente. Y siempre ser independiente, Teresa, porque eso es bien importante, cuando tú te independices que tú salgas afuera, así es, el valor monetario es muchas de las formas o de las veces en que mantiene a una mujer sujeta al opresor, entonces es importante que te independices, que busques un trabajo, que te sientas fuerte monetariamente para que de esa manera puedas dar un paso adelante. Y creo que eso se siente, ¿no? Cuando nosotros tenemos, podemos solventar nuestros propios gastos, ahí empieza ese empoderamiento, ese sentir de que tú puedes. Entonces, para todas las mujeres que nos pudieran estar escuchando hoy, este día, pues les podemos decir desde aquí, desde la Gran Manzana, estamos totalmente en vivo aquí a través de la plataforma digital, transformando el pensamiento, que no estás sola, que busques ayuda, pero siempre, 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 siempre tiene que venir de ti, de tu sentir, porque nadie más te va a poder ayudar si tú no quieres ser ayudada en primera instancia. Así es, y que a todas las mujeres, saludos también a todas aquellas que se están empoderando, a todas aquellas que son independientes, que son luchadoras, que tienen negocios, como en este caso usted, felicidades también, y a todas aquellas mujeres de la historia también, que han hecho sus luchas, todas las luchas sociales, los cambios y todos los derechos que estamos disfrutando ahora a las mujeres, es sin duda también el trabajo, el producto de mujeres que en su momento hicieron lo que tuvieron que hacer para que nosotros ahora disfrutemos de esos derechos. Muchísimas gracias, estaremos en otra cápsula más. Gracias, feliz día.